Novus Ordo Seclorum, nueva orden mundial, es cuando la humanidad aceptó su peor destino El autor de la hermandad secreta llamado Adam Bajos en el 1776, primero de mayo, Illuminatis Muanu waite, waite ngongo, donku wa mwane kapelai, donku wa mwane kapelai, muanu waite, waite ngongo Muanu waite, waite ngongo, oh kristu wa yoswe kenaba, muanu waite, waite ngongo Muanu waite, waite ngongo, amwane kapelai, muanu waite, waite ngongo Bebe renya neko masi, muanu waite, waite ngongo, oh kristu wa yoswe kenaba, muanu waite, waite ngongo Muanu waite ngongo, oh kristu wa yoswe kenaba, mwanu waite ngongo, notuwe kenaba , minuwa ¡Gracias! 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 Mas la gente no tiene conocido, es la tecnología y no tiene conocido y no tiene conocido un teléfono y no tiene conocido y no tiene conocido más atrás Señoras y de mi gente me viewa y es el primer lugar para el amigo ya no le puedes hacer que mi gente Amor a Jesús Cristo a eso ya estás no morrido El Consejo de Satanás está mal A amores de El Camino Mi gente no cabe ya no me voy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!